Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a su programa La Carabina de Ambrosio y empezamos con disparos de buen humor y alegría, venga Alejandro Suárez en La Carabina de Ambrosio con Maribel Fernández Jorge Arbizu, el Tata y la actuación especial de Benito Castro Hijo, por favor, esos sirvidos aquí en la casa de Dios ¿Cuántos sirvidos? Yo no fui hijo Bueno, está bien hijo ¿De amor que te quieres casar aquí en mi parroquia? Simón, Simondor El instrumento que vas a ver con los animales Mi novilla y yo nos queremos casar aquí en esta parroquia Tu novilla Ah, mi novilla, Juan, para que me entiendas Pero te advierto una cosa La parroquia es muy grande y cuesta mucho dinero No, arreglarla, hijo, porque no vais a creer que es una inglesita Es muy grande Vamos a pelón, hijo No importa lo que cueste No importa lo que cueste Porque mi novilla y yo Queremos que la boda sea de puntito peluche, hijo ¿Cómo de peluche, hijo? No, mira, hemos arreglado el altar con flores, con gladiolas, azucenas Pero con peluche nunca Vamos a cargar la onda, Juan, mi querido padre Rayo Cargar la onda De peluche, es de película, hijo ¿Qué película, Juan, que me entiendas, hijo? Sí, ya, ya, ya te entiendes ¿Qué pasa? Está aquí, está aquí En peluche ¿Sabes qué? Que tú en inglés tenés bien coca Bien coca Sí, así va a estar Y con el restaurante de flores, Juan Acá hay una alfombra que ya está en la calle, hijo, para la entrada Pero, ¿sabes qué, hijo? Con Zurita y la señora Todo eso te va a costar mucho dinero Ah, galán es lo de menos, Juan No importa lo que quieras, hijo ¿Pasas, hijo? Queremos música tambor ¿Música tambor? ¿Por qué, hijo, no se te hace que el tambor es un instrumento inadecuado para una boda? Ah, no sé para la onda, jo, ya, no, si no te abarato la vida, hijo Tú traes botito, traes botito, traes botito, traes botito ¿Por qué? Queremos que la voy a hacer con música tambor Porque música también, hijo, que haya música Ah, bueno, así ya entiendes Música, música Pero también, hijo Le va a salir muy caro La música cuesta bastante Ya te dije Que la feria, la luz es lo de menos Sí, sí, sí Por dinero no paramos, mi novio y yo, Juan Queremos que la fiesta sea Acá, muy acá Te voy a hacer Bonitito, agasar, hijo Ya nos agasajemos, hijo Y agasar Que sean muy bonitos Te voy a hacer el presupuesto, hijo Ahora diga una cosa, jo, aquí entre nosotros Como cuatro ¿Sabes? Hay alguien que rente un cuarto amueblado y bien barato ¿Un cuarto amueblado y bien barato? ¿Aló? Barres baratos, jo, hijo Ah, un cuarto barato ¿Para qué quieres un cuarto barato? ¡Oh, para el marido, hijo, miñón Ahora que me canso, jo ¿El señor te va a salir a vivir a un cuarto barato? Ay, hijo, eso sí no lo entiendo ¿Van a ir a vivir a un cuarto barato Y están ordenando una boda muy cara? Vamos a agarrar la onda, jo Agarrar la onda, no es que los datos de la boda Lo va a pagar mi suegro Ya estoy lo que sigue y lo voy a por ahí, oigo Agarrar la onda, tiburón Es que no voy a ir a trabajar Pero no es por floja ¿Sabes que el doctor no quiere que vayan? O lo siento, jefe, pero ¿qué quiere que haga? El doctor vino a verme y me dijo que hoy no podía salir de casa ¡Hasta luego! Ahora sí, mi doctor ¡Ay, no, no! ¡Ay, ay, ay! Ya no me hagas correr, no me estáis corriendo como si estuviera yo bien logré ¡Ay, además yo sí! Me dio un hambre, un apetito, tú no tienes a mí ¿Sí? ¿Qué, qué se cantó? ¿Qué es esto? Un colmillo de elefante, ¿no? No, no ¿Qué es? Cangrejo de Alaska ¿Cangrejo de Alaska? ¿Me vas a ir a hacer... ¿Qué va a ir a Alaska para entrar en el cangrejo? ¡No, no, no! ¿Qué pasa, Fernando? Aquí en Acapulco no hay cangrejo de Alaska, joven ¿Qué pasó? ¿Van a estar, vecindito? ¿Ya te digo qué es lo que vas a querer? No, 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 no hemos visto porque nos vamos a correr un rato Pero antes de nubro es para que... Oiga, oiga, ¿qué es eso de esto? De hecho es aquí que dice Hotel Luna Miedero ¿Qué? Esa es la especialidad de la casa, Roddy Es un coctel que trae de todo amigo Mira, trae cajodiacha, trae ospios, trae camarones, lingota, almeja, pata de mula Y todo rociado así con vitaminas especiales para que amacicen Bueno, yo voy a querer ese, eh Sí, pero ese es nomás para Luna Miedero, Roddy Ese me tiene que enseñar franca de matrimonio ¿Qué te pasa? ¿Qué no se nos notan los Luna Miederos? Parece pijita, Roddy No, ¿tú crees que es mi hijita? Porque cuando pasamos por aquí corriendo Y digo, espérame, mi hijita No, pero es mi mujercita, somos cónyuges No, entonces sí necesitas el coctel de Luna Miedero, Roddy Sí, 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 bueno, pero este, siéntate, mi vida Oye, este coctel, ¿lo están haciendo como antes? Pues sí sale bueno como los de antes, no, Roddy Yo creo que mejor te echas uno doble para que amacicen Bueno, y tú, mi vida, ¿qué? Tú ya sabes lo que me gusta, ¿no? Pues sí, pero también tenemos que comer Sí, pues, tiene que comer Entonces, ¿qué quiere la ceñita? ¿Puedes comer? Un sangrejo de Alaska ¿Es verdad que no hay? ¿Cómo no? Acá un sangrejo de Alaska, puro No, tan viejo de Alaska, aquí en Acapulco Con peligro, Roddy Pero, pero, ¿cómo no salen camiones? Deben llegar muy viejos No, hoy, nos traemos nadando, amigo ¿Namás, qué? Sí, pues, que no ves que allá están estos viditos del frío Y ya se vienen nadando, ya se vienen desentumiendo Y ya llegan a todos lados Pero, y si ahí no, llegando aquí los matan Sí, pero no los matamos feos Los matamos de risa Ahorita les traemos el corte de atrás y tú Y tú vuelves a la vida No, ya da mucho caso a los lancheros, ¿eh? Porque luego ellos terminan moviéndose el coctel ¿Qué pasó, señorito? ¿Le gustó, pues, el cangrejo? Pues no estaba mal, estaba muy chiquito Sí, es que como lo traemos nadando desde Alaska ¿Cierto? Y sí se adelgaza un poquito, pues ¿Y a usted qué tal le pareció su coctel ese? No, 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 es muy rico Muy sabroso, muy bien hecho Y muy limpio No, esto sí, bro, y aquí son muy, muy higiénicos Y muy limpios en este restaurante Quiero que sepas que el mesero Digo, el cocinero Se lava la mano con alcohol, bro Antes de hacer cada, cada De veras, y todos los platos están esterilizados A alto fuego, pues Una cosa que sí me sacó de onda Es que desde que empecé a comer Ese perro no me deja de... ¿Cuál perro, bro? ¿Cómo cuál perro este? Mira, mira Ah, es que ya tiene hambre, bro Y está esperando su plato, pues Para que le sirva yo de tener... ¡Oh! ¡Cerdón! ¡Me murió la vida, por ejemplo! La carabina de hamburguesa es un momento Continuará ¡Cerdón!